Y en la ráfaga de hoy, ¿por qué nos sorprenden tanto los eclipses? Pues no solo por lo poco frecuentes, sino porque nos recuerda lo mucho que aún falta por conocer del universo. Imagínense, hay estudios en marcha donde analizan que el derretimiento de los polos podría afectar hasta la forma en que medimos el tiempo. Pronto les voy a contar un poquito más de esta información. Hasta aquí la información de nuestro planeta cristal. Registamos contigo al otro lado del estudio. No sé tú, Adri, pero yo ya estoy lista, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ya están muy preparadas? Ya estoy preparada, claro. Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones que hay para el eclipse. No se vaya a animar usted así de, ay, voy a ver. No he conocido a una persona que haya quedado a lo mejor ciega con algún problema de la vista por haber visto un eclipse. Mejor ni lo intente, ¿eh? Unos de estos, sí. Muchísimas gracias, Adri. Gracias, Cris.